Entonces, las manos, eso sí, derecha sobre izquierda para que no tengas pesadillas al momento de que te quedes dormido, porque si lo haces al revés vas a tener pesadillas, si te gusta tener pesadillas no hay pedo, pero en realidad para que fluya bien la energía y los chakras despierten en la luz y para la luz es derecha sobre izquierda. Si quieres que despierten en las sombras y para las sombras es izquierda. Se mantiene negro. Exactamente, pero que despiertan, despiertan. Ok, entonces ya estoy cómodo, acostado post-mortem, piernas así, manos y luego ahora sí empezamos con lo bueno. Ah, pero hay que tener mucho cuidado, hay que aclarar un punto ahí, que si estás acostado hay la posibilidad de que no se quede dormido, porque normalmente estas prácticas son pesadas, son pesadas ya que las estás haciendo, es muy natural que a veces nos ha pasado que nos quedamos dormidos y... Pero también la forma correcta de practicar es así, pero eso ya es cuando uno ya sabe. Esa es la correcta, porque al entrar en estado de... o cuando te duermes pues, tu alma es cuando sale de tu cuerpo, entonces es cuando se puede aprovechar para un desprendimiento astral, pero en este caso pues vamos a poner en actividad a los chakras, y esa actividad es lo que necesitamos. Ah, ok. Entonces ya estamos cómodos, ¿y cómo empezamos? Eh, se necesita más realiza, yo creo que sí lo vamos a tener que hacer, güey. Sí, no, sí. Vamos a hacer el ejemplo con una silla. ¿Sentado? Sí. Ok. Porque uno igual te puede sentar en un sillón, una silla, algo como... Sí, fíjate, fíjate. ¿Quién? Tú, porque sí, tú eres el de la práctica. Sí, güey. Ok, voy a mover la cámara ahora sí, ¿eh? Y el lente que estaba aquí, ¿ya fue? Bien. Bueno, lo vi, pero aquí andaba, güey. Pero bueno. El gorrito es opcional, el gorrito no. ¿Y esas cuerdas no sean reales? Este, esperemos que no sean reales. El gorrito es opcional, lo hago para que se calienten las orejas porque traigo frío. Sí, híjate. Total que, bien sentaditos, espalda recta de preferencia, cuando están acostados no van a tener problemas con la cuestión de la espalda, pero si están sentados de preferencia, sí, bien sentados, que la espalda esté recta porque la energía fluye mejor y eso sí ayuda. Y si no lo hacen así, sí se perjudica el experimento, ¿no? Que el cuerpo no nos estorbe y entonces empezamos de abajo hacia arriba. ¿Está bien? De abajo para arriba. Entonces, empezamos con el chakra muladarra, luego el sadistana, luego el manipura, luego el alafata, luego el bichuda, luego el agna y el saharraba. ¿Qué va a hacer en ese orden? ¿Lo vas a hacer completo? Uno para cada uno. Pero o sea, vas a hacerlo sin explicación ni nada, la vas a hacer. La vocal. La vas a hacer, de corrido. Ajá. Si quieres, si quieres lo voy a explicar, no, como lo va pronunciando, yo digo que chakra es. Exactamente, primero que nada son siete vocales, las vamos a utilizar. Este es el mantra S, está estimulando lo que es el chakra muladarra. Al mismo tiempo, está utilizando su imaginación, está viendo cómo gira el chakra. Utilizando el mantra M, estimula el chakra suadistana, a la altura de lo que es el pubis. El mantra NU, el chakra manipura. Ahí está poniendo en actividad lo que es el chakra Ananjata, a la altura del corazón. El chakra vichuda, a la altura de la tiroides del cuello. El chakra Ananjata, con el mantra I, a la altura del pesejo. En este último chakra, se utiliza también lo que es la vocal I, el mantra I, solamente que se va a intercalar con una pronunciación fuerte y una más débil. Como que va ahí bien el sonido, ¿no? Así es. Sí, efectivamente. Así es como se practican los chakras. Se siente, fíjate, la vibración distinta del cuerpo después de practicar tantito. Entonces, ustedes practiquen de perdida 15 minutos diarios y van a tener buenos resultados. Ok, al momento de estar practicando los chakras, se debe imaginar cómo gira y cómo vibra cada uno. Explicamos el orden. Es como si nosotros fuéramos un reloj. Lo vamos a imaginar, haz de cuenta que yo soy el reloj. El reloj gira de esta manera. Así van a girar los chakras. Así van a girar. Así lo vas a imaginar, gira. O sea, si tú estás de esta manera, así va a ser el movimiento del chakra. De esta manera lo vas a imaginar vibrando, girando. El problema es que ni la imagen se ve al revés. No, no, pero no es lo de menos. Ah, bueno. Haz de cuenta que los chakras tienen que girar igual que las manecillas del reloj. Tú siendo el reloj. Tú eres el reloj. Eso es. Son las 12, son las 3, son las 6, son las 9. Pues fácil. Empieza de la cabeza hacia qué hombro. Hacia la izquierda. Así, ya con eso. Imagínense que empieza arriba en tu frente y baja tu hombro izquierdo, a tu sexo, hombro derecho y cabeza de nuevo. ¿Ya con eso ya? Sí. Sin andar de que el reloj y que al revés y que... Ajá, sí, sí. Si lo quieren despertar en la luz y para la luz, así. O sea, del lado de la logia blanca, del lado de los buenos, por así decir, a este lado. Si lo quieren despertar del lado de los malos, en las sombras y para las sombras, en magia negra, es al revés. Pero pues ahí como ustedes quieran, van a despertar. Y esto fue más o menos una práctica sencilla porque ya hay otros niveles también de práctica, ¿no? Pero es lo más simple que puedes encontrar para que no batalles sin nada. A ver, una opinión, ¿qué opinan de mi gorrito calienta orejas? O de la práctica de los chakras. Sí, sale mejor. Ok. Este, dice el Esteban, ¿qué? Puede ser mental, sí. De hecho, la mantralización puede ser mental. No obligatoriamente tiene que ser verbal. Si lo hacen verbal, ayuda. Pero sí puede ser mental y sí despiertan los chakras. Si en su casa su mamá no los deja practicar o simplemente no quieren que la gente se entere, lo pueden mantralizar verbal, digo, mental. Y no hacerlo verbal para que la gente no se entere. La diferencia de hacerlo verbal a mental, ¿cuál es? Ahí va. Cuando una persona practica la resonancia verbal, o sea, cuando tú lo haces verbal, la mantralización, esa vibración del sonido causa que las células del cuerpo se activen. Y entonces eso hace que las defensas del cuerpo sean más fuertes, hace que te cures de las enfermedades y las defensas de estar fuertes, te haces entonces más resistente a las enfermedades. Y si te mantienes así, pues vas a ser invulnerable a las enfermedades. Además, lo que decíamos de la actividad, de ese tipo de actividad, al momento de, ese mantra que vas a decir o esa palabra, va a ser la misma vibración de la palabra, va a ser que tu chakra se ponga en actividad físicamente. Es decir, así suena, pues, un chakra cuando está en actividad, suena como lo estás, este, mantralizando o diciendo. Y de ahí me ayuda para administrar a mi cuerpo físico, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Dice el CPM, sale Palomilla, me retiro, que se la pasen bien. Sale CPM, échale ganas, practica. Dice, parece esos que usan las morras cuando se pintan el pelo. El César dice, jajaja, está práctico el gorrito. El CPM dice, je, 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 son los nuevos que se usan. Sí, sí. Sí, efectivamente. El chiste es que ayuda para el frío y en la madre se ve como de vieja que se pinta el cabello. No, y para el sol también. Ah, exactamente, y para el sol también ayuda. Cuando andan caminando por un desierto, se pone uno de estos y le hacen un parote más y es blanco. Total que, el chiste es que, practicando los chakras, van a estar saludables, van a ganar virtudes, van a poder hacer trampa en los exámenes de la normal. Que no se casa, pero bueno. Tendrán por evidencia, ¿para qué chinga va a quedar ese trampa? Pero, pero, ayuda. Entonces, el C7 dice, la vibración es un principio, ¿qué? Hermético. Hermético, ¿dí? Hermético de Hermes. Hermético, exactamente. Es que todas las cosas, todas las cosas tienen una vibración, tienen un sonido. La Habana dice, yo quiero uno, ja, 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 ja. Este, ahorita vamos a entrar a preguntas y respuestas, palomilla, pregúnten lo que quieran saber. ¿Qué letras son? Porque ya, porque ya nos vamos ahorita. Este, mira, ahí sentado, ahí sentado o parado, no sé. Este, toca dónde va a ser el chakra y qué letra vas a decir, qué vocal. Ah, ok, sí, porque el César, ¿pero qué fue? A ver, déjame... O sea, di... La M, va a ser así, y es aquí. El César preguntó, ¿qué letras son? Son las siete letras vocales. No tienes algo que apunta. A, E, I, O, U, S y M son las vocales. En la escuela se nos enseñó que A, E, I, O, U, no más. Son las vocales, se nos enseñaron que son cinco. En realidad son siete las vocales que existen. La letra M y la letra S también son vocales. Y esas vocales son las que se utilizan para el despertar de los chakras. La I se repite y la entonación en la segunda vez que utilizas la I es un poquito diferente. Como que el sonido va y viene y va y viene, oscila. Pero... Aquí van a hacer un dibujo de un monito. Van a dibujar los chakras y la boca. Sí, ahorita les van a dibujar el monito. La visualización del monito con los chakras. Yo aquí traigo... Sí, ya creo que se está con eso. Dice, el CPM, ¿dónde lo compraste, carnal, para comprar uno? Aunque un paliacate es... El paliacate, el pañuelo ese, que cargamos como borrito. Fíjate que lo conseguí en el Walmart, fíjate. En el Walmart fue donde lo conseguimos. Cesar dice, ¿Las podemos decir como se nos venga en gana? Fíjate que muchos instructores... O bueno, los instructores lo hacen distintos unos de otros. A mí, en lo general, me gusta una sesión por ronda. Esto es, yo pronuncio así como lo vieron. Primero, la S, la M, la U, la E, la U, la O, la E, la I y la I. Otra vez. Entonces, corriditos. Hay algunos que hacen tres veces la M, tres veces... No, tres veces la S, primero tres veces la M, tres veces la U, tres veces la O, tres veces la E, tres veces la I y tres veces la I. Hay algunos que lo hacen cinco veces, cinco la S, cinco la M, cinco la U, la O, la E, la I y la I. Pero eso es como ustedes quieren. En realidad, pueden despertar uno primero, otro después. O sea, se pueden ustedes agarrar trabajando con uno solo. No, no, no es necesario que trabajen los siete al mismo tiempo. Alguien dice, puta, yo quiero ser clarividente. Yo quiero ver más allá de lo evidente. Entonces, te pones a trabajar solamente con el chakra del entecejo utilizando la I. Y todo el rato que vayas a practicar, puedes utilizar la pura I. Y va a despertar tu chakra. Y entonces te vas a hacer clarividente. Pero, ya viendo entonces buenos resultados con ese chakra, te vas a animar a trabajar con los demás. El chiste es practicar. Practicar, practicar, practicar. Y entonces van a ver que eso es una terrible realidad. Que es cierto lo de los chakras. Que no es una mamada nuestra, ni de los libros esotéricos, ni de los programas esotéricos, ni de las caricaturas esotéricas y todo eso. En realidad existen. Y están ahí en tu cuerpo. Es tarea tuya echarlos a andar. Estas solamente son unas técnicas prácticas que te van a ayudar al despertar de tus chakras. Entonces, practica como tú quieras. Todos juntos. Con las rondas que quieras. O puedes empezar con uno. O puedes empezar con dos. Pero el chiste es practicar. Si algunos de ustedes están interesados por el desdoblamiento astral y quieren aprender a salirse en el mundo astral. Practiquen con el del corazón. El chakra del corazón les da la facilidad de poderse salir al mundo astral. Es la vocal O. Entonces, cuando le dicen O, durante todo el rato que puedan, 15 minutos, media hora, una hora, sería muy bueno. Todos los días. Y entonces, van a tener la facilidad primero. Y eso es inmediato. Al primer día, a los dos, a los tres días. Van ustedes a notar que van a empezar a recordar sus sueños. Eso es de principio, utilizando la vocal O. Van a empezar a recordar sus sueños. Así. Así.